Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y dentro del curso de Iniciación a Java estamos tratando los tipos de sentencias. En concreto en este vídeo vamos a ver la sentencia switch. Los puntos a ver en este vídeo son la sintaxis de esta nueva sentencia, el diagrama de flujo y su funcionalidad. Terminaremos con un ejemplo de utilización. Estamos hablando de una sentencia de selección múltiple, es decir, ya hemos visto el if normal, el if anidado, el if con un else tiene dos alternativas, la rama true y la rama else. Sin embargo, el switch es una sentencia que sirve para bifurcar entre un número finito de posibilidades. La sintaxis es la que tenéis ahí en pantalla donde comenzamos la instrucción con la palabra clave switch y una expresión. Esa expresión tendrá un valor y lo que vemos a continuación son diferentes posibilidades para ese valor. Esas ramas están señaladas con los distintos casos o case. En caso de que sea esa expresión coincida con la constante uno se va a ejecutar la sentencia uno y todas las que vengan a continuación hasta encontrarnos un break. Esta instrucción lo que busca es un caso donde se se produzca esa semejanza. En caso de no encontrarlo en ninguno de los casos tenemos también la posibilidad de poner el default que sería la última rama de ahí. Visualmente podemos ver que en ese rombo hay una expresión que al ser evaluada puede tener un valor que coincida con alguno de los casos. En caso de que no coincida con ninguno de esos casos predefinidos, constantes, caso 1, caso 2, caso 3, etcétera, se ejecutará la rama del default. Vamos a ver ahora el diagrama de flujo de esta sentencia. Este diagrama de flujo nos va a permitir bifurcar entre diferentes caminos de tal forma que una vez que se evalúe la selección podemos ir por el camino 1, por el camino 2, por el camino 3. Es importante darse cuenta de que la sentencia break debe de estar al final de un camino si queremos que se provoque esta salida de aquí, es decir, que no se ejecute ningún otro caso más. Vamos a ver ahora la funcionalidad de esta instrucción. ¿Cómo usar la sentencia switch? Bueno, pues la expresión que ponemos al comienzo de la instrucción debe ser de tipo string, char, byte, short o int. Es decir, el resultado de esa expresión debe de coincidir con uno de estos tipos. Al evaluar la expresión lo que Java va a buscar es una constante que coincida, tenga el mismo valor que el resultado de esa expresión. Si encontramos una coincidencia va a ejecutar todas las sentencias asociadas a esa rama hasta que se tropiece con un break. La sentencia break lo que va a hacer es finalizar la estructura y es importante ponerla. Luego en el ejemplo veremos qué puede pasar si no la ponemos. Mi recomendación es que siempre pongáis un break al finalizar cada rama. Si no encontramos ninguna constante de coincidencia, buscará la línea default y esta línea no es obligatorio ponerla. Vamos a ver ahora un ejemplo de utilización dentro del entorno Eclipse con Java. Bien, yo he creado este pequeño programa con un ejemplo del switch para que veáis cómo se ejecutan las diferentes ramas. Inicialmente yo he dado el valor a j, le he dado el valor de 0 para ver cómo se ejecutaría esta sentencia. Al evaluar j va a adquirir el valor de 0 y lo que va a ver es si ese 0 coincide con alguno de estos casos que yo tengo aquí. En caso de no encontrarlo se va a ejecutar la rama default. En este caso pues es obvio que no hay ningún caso y si yo le doy al run veré que sale el caso por defecto que coincide con la rama default. Bien, voy a ir cambiando este valor para provocar la ejecución de otras ramas. Por ejemplo, le voy a dar el valor de 1 y en este caso pues va a encontrar esta rama de aquí. Fijaros qué pensáis que puede pasar si yo le doy al run. En principio que debería imprimir solamente esto, podéis pensar, pero vemos que también imprime el caso por defecto. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque esta case no tiene un break al finalizar el mismo. El caso más extremo podría ser que yo le dé aquí un, por ejemplo, un 3 y entonces lo que va a buscar aquí la sentencia es una coincidencia. La encontraría aquí la coincidencia y ejecutaría esto, pero después de ejecutar esto continúa ejecutando todos los casos hasta encontrarse un break. Por lo tanto, también va a ejecutar esto y también va a ejecutar esto. Vamos a comprobarlo. Fijaros el 3, el 2, el 1 y el caso por defecto. En el caso 4, fijaros que yo sí que he puesto un break. Por lo tanto, si yo selecciono aquí un 4 y le vuelvo a dar al run, solo ejecutará el caso 4. Por lo tanto, mi recomendación es que pongáis un break al finalizar cada rama. En el default no haría falta porque ya es la última y esto ya ejecutaría normalmente. Si yo, por ejemplo, pongo un 5, solo se va a ejecutar esa rama, caso 5. Mi recomendación para la utilización del switch es que escribáis la palabra clave switch y luego control espacio y eso os provoca que el asistente os muestre este menú emergente donde podemos seleccionar el switch. Y, bueno, pues con este esqueleto es mucho más fácil que vayamos rellenando. Por ejemplo, en caso de que sea 5, imprimo caso 5, ya me pongo el break y me pone el default. Yo aquí pondría j y el default no es obligatorio. Por lo tanto, yo podría poner aquí un par de casos solamente. Caso 5 y caso 4, por ejemplo. Y tendría ahí un break construido pues de una forma similar. En este vídeo hemos conocido la sintaxis de la sentencia switch, hemos visto su diagrama de flujo, la funcionalidad y hemos acabado con un ejemplo. Un saludo.